Abandoné una remadera vieja con huevos de sinfrida En la puerta de un calmerito sin revoque en las paredes A la luz de un farolito que de noche que no libera Abandoné, porque ves que estoy triste y cansancio no puedo Vos sabés que yo llevo en el alma marcando un solido Te llevé para mi pieza, te hago en él mi pecho ferido Yo también abandonado, me controlaba en el culín Has querido consolarme con tu voz en rol castrita Y tus notas de la vida aumentaron mi perdón Abandoné, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Vos sabés que yo llevo en el alma marcando un dolor ¡Gracias! ¡Gracias!